¿Cuántos puestos habrá? La mayoría somos artesanos locales y tenemos algunos invitados de acá de la zona, del Valle de Punilla. La feria va a ser viernes, sábado y domingo. ¿En qué hora se va a realizar? El horario va a ser de 19 a 02 de la mañana. Vamos a usar el horario de verano porque hace mucho calor, la verdad, así que esperamos que la gente salga un poquito más tarde. Sabemos que ya va a haber teatros y todo eso, así que está bueno el horario que hemos elegido. ¿Qué expectativas tienen? Sí, tenemos muchas expectativas. Hemos conseguido que vengan espectáculos también, espectáculos callejeros. Hay un circo que viene de Córdoba que se llama Circo Circópatas para los niños, para que tengan una opción para venir a entretenerse. El día sábado viene una chica de Paraná a hacer un espectáculo para niños con magia, música, burbujas gigantes y todo eso. Así que la verdad que la expectativa es bastante grande. Tenemos muchas opciones de muchos regalitos muy lindos. Y es una forma para ir viendo también el cabal de gente para la temporada, ¿no? Sí, sí. Esperamos que haya una fluente interesante de gente que venga a visitarnos y que ya vaya viendo más o menos lo que va a haber. Que es una pequeña muestra de lo que va a haber en la temporada, que tenemos muchas opciones lindas y nuevas esta temporada. Bueno, no sé si vienen ferientes de otros lugares. Sí, vienen de Huerta Grande, vienen de... no me acuerdo ahora las localidades, pero muchas localidades de acá de la zona. Todo de Córdoba, de cercanías de Córdoba sería. Recordemos entonces los días y los horarios. Bueno, el horario va a ser de 19 a 02. El día inauguramos mañana, viernes, sábado y domingo.